El día de hoy vence el plazo a la convocatoria que el señor Secretario de Educación emitió para aquellos municipios que están en la fase 1 o en semáforo rojo. Hay escuelas particulares y públicas que aún estando en semáforo rojo deseen regresar en forma presencial, desde luego cubriendo los requisitos que la convocatoria señala. Se bajó a todos los niveles y en este momento, hoy miércoles 25 a esta hora, me informan los jefes de sector y supervisores que hay 36 escuelas particulares entre jardines de niños primarias y secundarias que tienen el deseo de regresar y que van a hacer su solicitud o que ya la hicieron, la solicitud de regreso presencial a la Subsecretaría de Educación Básica en el Estado. Cabe señalarlo, puntualizarlo, bien lo dices, que es solamente la solicitud de ingreso, de regresar a clases. Esto lo revisará a partir del mañana 26, así lo establecen en el comunicado, la Subsecretaría de Educación Básica, con el Comité de Salud Estatal de Regreso a Clase, con toda seguridad. Bueno, entre otros, presentar el proyecto, ¿verdad?, de los cuidados precisamente de higiene y de salud en las escuelas, la movilidad interna a los mismos, a los mismos planteles, entre otros, y desde luego la presencia y la voluntad en forma voluntaria con padres de familia y que pudieran asistir sus hijos. Recuerda que la solicitud va dirigida directamente a la Subsecretaría de Educación Básica en el Estado. Nosotros estaremos pendientes en el resto de la semana y los días de la próxima semana de algún comunicado en función de aquellas escuelas que fueron autorizadas para el regreso.